Música ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes para compartir la actividad del fin de semana en la ciudad de Mar del Plata en materia de golf. Intensa por cierto. El clima, bueno, durísimo el sábado, el domingo, por suerte todo cambió, más fresco, algunos chaparrones y una buena participación en todos los torneos. Así que estaremos contándoles qué pasó en el Mar del Plata Golf, en el Club Mar del Plata Los Acantilados con la clasificación del campeonato del club y el torneo óptica Sibiero en el Sierra de los Padres del Flux. Y de aquí en más lo que se viene, porque también tenemos un enero muy, muy importante y un febrero que se la está. En el caso de la sierra, con el torneo Amistad y otros eventos realmente importantes. Pero por lo pronto, comenzamos ya con las siguientes imágenes y les cuento qué pasó este fin de semana. Comenzamos con estas imágenes del Club Mar del Plata Los Acantilados. Bueno, la clasificación del campeonato del club. Ya estamos en los match y le cuento que Hernán Martínez estuvo en el match con Alfredo López y Alfredo López le ganó. Juan Manuel Obligado le ganó a Julián Meylan, así que el match siguiente será Alfredo López-Manuel Obligado. Gustavo García con José Luis Barrio Nuevo Hijo. Ganó Gustavo García. Estamos hablando del campeonato del club Doctor Silvio J. Merlo. Continuamos, o sea, la categoría Scratch. Cristian Rasquela le ganó a Yossi Hiro Takahashi. Lo dejaron afuera, Taka. Qué bien, Cristian. Y Cristian se estará midiendo con Gustavo García. Por la Copa del Club, Doctor Silvio J. Merlo, categoría 0 a 9. Leandro Lacerna le ganó a Luis Barrio Nuevo por wakeover. Juan José Merlo a Pedro Iriarte. O sea que Merlo ya tiene adjudicada la categoría. Prácticamente se quedó primero porque Barrio Nuevo tampoco está presente. Tenemos Luis Félix, Gastón Obligado ganó Luis Félix. Horacio Espatolero, Raúl Casenave ganó Horacio Espatolero. Juan Manuel de León, Milton Farhan ganó Juan Manuel de León. Y Alfonso Gabriel, Jorge Ruani quedó Gabriel por wakeover. Y estarán midiéndose Alfonso Gabriel, Juan Manuel de León y Horacio Espatolero, Luis Félix. Estoy tratando de brindarle toda la información que tengo por aquí de la Copa ahora. 17 a 24 Copa Silvio Merlo, Fabián Ricchetto le ganó a Daniel Hachen, Mariano Rizopatrón a Antonio Seno. No, no, Antonio Seno a Rizopatrón, perdón. Y van a disputar el siguiente match Fabián Ricchetto y Antonio Seno. La categoría de 25 a 36. Juan Iannone le ganó a Juan Quín. Y después Pablo González le ganó a Miguel Fluxa. Así que estarán midiéndose Juan Iannone y Pablo González. En la categoría Damas Scratch tenemos aquí que estarán Sol Berenjeno, ganó por wakeover. Quedó para jugar con Ana Maikes que le ganó a Alejandra Wang por wakeover también. Giselo Oviedo le ganó a Liz Izum por wakeover. Y tenemos a Lucía Loriente que le ganó a Blanca Cacace por wakeover también. Y quedarán esos matchs a disputarse en el transcurso de la semana. Veremos cómo se van dando los distintos matchs y les iremos comentando. Para el próximo fin de semana habrá 36 hoyos medal play. Y esperemos que el clima nos acompañe para seguir disfrutando de un verano a todo golf en nuestra ciudad. Hubo hoyos en uno, hubo tres. Ricardo Ilia en el 7 de Merlo a 191 yardas con hierro 6 en compañía de Pablo Muñiz y José Luis Michel Torena. Claudia Peralta en el 16 de Merlo a 158 yardas con híbrido 4 en compañía de Raúl Iorio. Y Julio Ajras en el 14 de Merlo a 191 yardas con hierro 4 en compañía de Rafael Gosella y Alfredo Ferrari. Felicitaciones a todos aquellos que han logrado, bueno, realizar hoyo en uno. Bien, estamos compartiendo Hugo Golfi la actividad del fin de semana en el Club Mar del Plata Los Acantilados. La propuesta, compartir la nota con Luis Barrio Nuevo y sus distintas opiniones y cómo está viviendo esta temporada. La verdad que físicamente estoy mejor, estoy recuperándome un año sin jugar al golf, sin poder caminar, por el problema del famoso ciático. Pero bueno, la estoy sobrellevando y estoy reapareciendo ahora, que creo que eso también lo necesito. Y pasando lo mejor que puedo en Mar del Plata. Mar del Plata, esta ciudad maravillosa que fue tan manoseada, desprestigiada por algunos periodistas que la tiraron abajo. Y a veces también por las propias autoridades que no entienden que hay que hacer un trabajo mancomunados todos juntos. Gobierno Nacional, Provincial, Intendentes y Empresario. Para que podamos contener a la gente de nuestro país, ya que tenemos una de las costas más maravillosas. Y sin embargo la dejamos y la desaprovechamos. Así que por eso intenté hacer este trabajo cuando vi de qué manera atacaban a Mar del Plata fundamentalmente. Cuando violencia, robo, asesinato, ni hablar en la capital, en la provincia de Buenos Aires y en otras partes de las grandes provincias de los centros urbanos. Pero bueno, estamos pasando, estamos pasando un mal momento. No es buena la temporada. Los fines de semana, como los últimos años, tenemos muchísima gente, pero que te gasta la mitad de lo que te gastaban. Así que esperemos febrero que mejore. Uno siempre tiene la esperanza. El tiempo acompañó maravillosamente. Y bueno, trataremos de seguir trabajando y de seguir viendo que en la temporada que viene lo que me han prometido los ministros de Turismo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Que podamos trabajar fuertemente todos juntos, pero con tiempo y tener previsibilidad justamente de no matar a la gente. Y que el día que haya mucho trabajo, porque esto es una vieja picardía de algunos empresarios. Así que esto hay que cambiarlo. Se han empeñado en desprestigiar la ciudad esta temporada. Ha sido duro. No, fue tremendo. Yo tuve mucha bronca, discutí con algunos periodistas, porque no es así. Yo soy un nacido concurrente al coloquio de ideas de años. Y nunca hubo más de un patrullero. Y en el último hablaban que era Kosovo, porque justo fue la desgracia de porquería que hubo con la muerte de la nena de 16 años por el tema del narcotráfico. Y de ahí se aprovecharon para que Mar del Plata ya era Kosovo, cualquier cosa. Y después no vine al coloquio de ideas justamente por eso, porque tenía mucha bronca. Y vi que, por lo que me comentaron todos los empresarios de Mar del Plata, gente de Mar del Plata, que hasta tanquetas pusieron. Patrulleros cortaron el tráfico en el lugar donde se hace el coloque. Todo una vergüenza. Y eso desprestigia para afuera. Y ellos mismos hacían publicidad, seguramente paga, para que la gente se vaya a otro lugar. Que se vaya a Miami, a Brasil, a Punta del Este, a Chile. Y bueno, veremos si este año las cosas cambian y que se pongan las pilas aquellos que tienen responsabilidades. Nosotros no las pusimos porque nosotros a los empresarios les posibilitamos que paguen en cuota, les dimos flexibilidad, les bajamos los intereses de las deudas que tenían para que haya más trabajo. Porque nosotros peleamos todos los días por capacitar y dar trabajo. Porque es la manera de atender en lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Seguro. Udgra, como siempre, apoyando todo lo que sucede en la ciudad. Todo, todo, todo. Nosotros, fijate vos, el trabajo que hemos hecho hoy, hoy Punta Mogote, el sur existe, es otra cosa. Y esto creo que a partir del momento del saso, del casino, todas estas cosas, la luminaria que se pusieron, la fiesta que vamos a hacer el día 27, espectacular también, que es el anual, la fiesta que hacemos anual. Así que tratamos realmente de acompañar y de estar. Mar del Plata yo amo, la adoro, toda mi familia, disfruto con mis nietos, así que con todos mis hijos. Así que bueno, trataremos de que este año sea mejor. Torneo de febrero, presente Udgra, como siempre. Sí, 18 y 19 vamos a estar con todo, como siempre. Perfecto, te agradezco mucho. Gracias a vos. Muy bien, así conversábamos con Luis Barrio Nuevo y después ya prácticamente sobre la hora de salida, salió por el 10, lo seguimos un poquito para ver cómo estaba o cómo iba a ser la jornada de golf que iba a disputar. Así que allí por el 10, Julian Mayland en la imagen, prácticamente, prácticamente, pero no, estaba adentro por un... La palma de la mano estaba adentro de la línea de juego. La deja allí en el green. Le quería comentar también, excelente trabajo de Delfina Costa en el sudamericano. Bueno, mientras vemos a Filulitis, yo pensé que era el perro de ellos, pero no, no era de ellos. Y estaba entusiasmadísimo, le quería sacar la pelota. No, no, déjame jugarle, decía. Y lo dejó jugar a Luis Barrio Nuevo. Les decía, excelente tarea de Delfina Costa a lo largo de todo el campeonato sudamericano. Ya habíamos estado conversando con Delfina, ya despidiéndose de la parte aficionada. Y les comento que ganó la mexicana Isabela Fierro y el costarricense Paul Chaplet. Se consagraron como los ganadores del abierto sudamericano amateur que se desarrolló entre el miércoles 19 y el pasado domingo en Martindale Country Club. Así quedaron las cosas. Felicitaciones para Delfina por el excelente trabajo que pudo realizar. También falta muy poquito porque ya se anuncia la primera edición del torneo nacional Interclubes Junior que se va a disputar entre el 22 y 23 de febrero en los Lagartos Country Club. Ya les brindaremos más información con respecto a lo que allí vaya a acontecer. Buen trabajo de Carballo este fin de semana. Una alegría. El Baiense finalizó con menos cuatro. Eso lo motiva y lo pone allí en carrera rápidamente. La verdad que es una suerte esta excelente persona que hemos tenido oportunidad de conversar en más de una oportunidad cuando ha estado presente en nuestra ciudad. La última vez había sido en el torneo de Guillermo Daniel Ibáñez. No en esta última edición sino en la anterior. Bien, seguimos. Placer frente al mar en Udgrasazo, Mar del Plata. Apsu, nuestro Health Club. Disfrute de las caricias y mimos de nuestros terapeutas en un distendido clima de descanso y relax. Reservas al 0223 499 9000. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Fortín, un clásico renovado. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800 333 8596. En Mar del Plata, Primas y Hotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes. Restaurante, piscina climatizada. Primas y Hotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. Uuuu, uuuu. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Bien, ya estamos con imágenes del Mar del Plata Golf Club, Cancha Vieja. Imágenes correspondientes al día domingo y al torneo Banco de Galicia, que tuvo realmente una nutrida concurrencia durante este fin de semana. En el instante se estaremos compartiendo lo que fue la entrega de premios que se llevó a cabo en horas de la tarde en el Club House del Mar del Plata Golf Club. Quiero comentarle que se estuvo disputando el sábado en Cancha Nueva, un swift takes que fue ganado por Juan José Goicoa con un neto de 67 segundos. En cuanto a la actividad del domingo, otro swift takes también de Cancha Nueva, categoría unificada, al igual que la anterior. El ganador aquí, Luis Dato, con 67, 68 para Horacio Ollanarte y con 70 Salvador Topa, mientras que Beltrán Bosch totalizó 71. El lunes también otro swift takes, Cancha Nueva, ganado por Joaquín Quinto Labugl, con 66 golpes y con 68 Fernando Bonelli. Beltrán de Urquiza totalizó 73 golpes. ¿Qué se viene para el próximo fin de semana? 36 hoyos Medal Play correspondientes al torneo centésimo décimo séptimo aniversario del Mar del Plata Golf Club y la clasificación para la Copa Ferrocarril del Sud. Este fin de semana se llevó a cabo también la fiesta del torneo aniversario, la coronación de los campeones del club, allí estaba Leticia Bozzo y Máximo Firpo Calú. También hubo hoyos en uno, uno lo hizo Orlando Pagliardini en un match que estuvo disputando hoy con Seligman en las distintas copas que se están llevando a cabo, los distintos matchs. Y Fernando Ferrarini en el 14 con Hierro 8, acompañado por Roberto Sánchez y Pancho Bordón Cueto. Vayan nuestras felicitaciones por estos logros que sin duda son muy, muy importantes. Bien, vamos a compartir lo que fue la entrega de premios este fin de semana. En esta espera hicimos todo lo posible para que nadie se quedara sin jugar. Comenzando con el concurso de Aprous, el día sábado en la categoría Damas, la ganadora fue la señora Danina Cremasco. Y en caballeros, el concurso de Aprous fue ganado por el señor Fernando Campos. El día sábado también tuvimos concurso de Long Drive en el año 27. En la categoría Damas, la ganadora fue la señora Leticia Bozzo. Y en caballeros, el ganador fue el señor Marcos Eque. Últimos 18 golpes. En la categoría Damas, la ganadora fue la señora Gloria Nores con 73 golpes. Y en la categoría Caballeros, el ganador fue el señor, el niño, Alfredo Bollinieto con 62 golpes. En la categoría especial, vamos a decir así, la ganadora fue la señora María Marta Sempé con 157 golpes. Categoría Damas, de 19 a 36, la ganadora fue la señora Teresa Marcaida con 157 golpes. Y la ganadora, María Claudia Sempé con 157 golpes. Categoría Damas, hasta 18 de cándica, segunda, la señora Alicia Miranda. La ganadora fue la señora Adriana Edavi con 149 golpes. Gracias. Categoría Damas, Scratch, segunda, Clara Menéndez-Betti con 167 golpes. Y ganadora, la señora Leticia Bozzo con 148 golpes. Gracias. 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 Caballeros, categoría Senior, ganador, el señor Agustín Hugo con 141 golpes. Categoría Caballeros, de 25 a 36 de cándica, segundo, el señor Sebastián Rodríguez con 153 golpes. Y ganador, el señor Agustín Hugo con 153 golpes. Y ganador, Juan Carlos Martínez Alcorbo con 151 golpes. Categoría Caballeros, de 17 a 24 de cándica, segundo, Lisandro D'Arroni con 135 golpes. Categoría Caballeros, de 10 a 16 de cándica. Categoría Caballeros, de 16 a 16 de cándica. Y ganador de la categoría de 17 a 24 de cándica, el señor, no sé, pero el señor, Ezequiel Caballeros, de 153 golpes. Categoría Caballeros, de 153 golpes. Y ganador, Luis Navarro con 132. Categoría Caballeros, de 153 golpes. Categoría Caballeros, de 153 golpes. Categoría Caballeros, hasta 9 de cándica, segundo, Mariano Reinaldo Conor con 140 golpes. Y ganador, Antonio Paroli con 139. Categoría Caballeros, de 153 golpes. Segundo, el señor Juan Pablo de Vali, con 145 golpes. Y ganador, en la categoría de 153 golpes. El señor Gonzalo Ramaccioni, con 143 golpes. La mesa está servida. Conservas mariquiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste calamares en salsa de tomate mariquiare? Pedilo al 0223 489 5242. Descubrí en Argemar, los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente, bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados, y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. Eladería La Veneciana. Eladería La Veneciana. Elados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800 333 8596. Eladería La Veneciana. 40 años comprometida con el gusto de sus clientes. Sibiero Optica. Descubra los beneficios de una visión correcta. Sibiero Optica. Barilux Especialista. Sibiero Optica. Jacinto Peralta Ramos. 823. 0800 333. Momento para el Sierra de los Padres Golf Club. Que bien ha venido el agua. Como ha reverdecido todo rápidamente. Esteban Cozulich. Allí por el 7. Se le va. Se lamenta. Bien. Este fin de semana se estuvieron disputando 36 hoyos Medal Play. Correspondientes a la Optica Sibiero. Una buena cantidad de participantes. El sábado complicado. Con el calor difícil. Duro. Realmente. Pero el domingo fue toda una fiesta. Con el clima que nos tocó. Alguna lloviznita por allí. Algún chaparrón. Pero la verdad. Se pudo disfrutar. A pleno de la actividad. Le voy contando. Mientras lo vemos allí. A Juan Carlos Sibiero. El auspiciante. Allí esperando a Federico Panicelli. Que vemos que estaba lejos. Muy muy lejos. Le pega duro. Y la deja. La deja prácticamente dada. Con una muy buena caída. Y Juan Carlos dice. Bueno. Yo voy a hacer lo mismo. Dice. Si este es el punto. Allá vamos. Pero se fue muy arriba. Y cambió el golpe. Mucho más intenso. Y quedó lejos del hoyo. ¿Qué va a hacer? Bien. Le voy contando. Mientras seguimos compartiendo estas imágenes. En este caso. Coco Fernández. Que se queda corto. Le voy contando. Le decía. Que la categoría de caballero. 0 a 13. Se la adjudicó Sebastián Patti. Con 137 golpes. Seba está jugando un 2 de handicap. Actualmente. Segundo. Se ubicó Federico Oscar Panicelli. Un 3 de handicap. Con 143 golpes. La tercera ubicación. Bien. Juan. Es fácil esto. Nos pasamos. Pero volvemos. Y nos acomodamos enseguida. La tercera ubicación. Para Carlos Teone. Con 145. Igual score. Para Fernando Oliveri. Dante Fiorini. También 145 golpes. Y Marcelo José Cerfatti. 146. La categoría de 14 a 36. Fue para Mariano Casanova. Con 146. Que le gana por desempate a Miguel Ángel Molares. Bueno. Alberto Yuri. 151. Al igual que Juan Carlos Iglesias. Rolando Todaro. 152. Igual score. Para Alejandro Suárez. Y Sergio Ríos. 155 golpes. Lo vi a Yuri. Que estaba allí. En el carrito. Con Sechi. Iban disfrutando de la jornada. Y obviamente. Me brindaron muchos saludos. Muchísimas gracias. Y seguimos con más resultados. Las damas. En este caso. En la categoría de 0 a 36. Que se disputó. La misma la ganó. Aide Carvajo de Oliveri. Con 153 golpes. Segunda se ubicó. Mirta Gays de Vizcaya. Con 162. María Nontala. 163. Y después. Se ubicó. Ana María. Manca Camaño. Los últimos 18. Juan Carlos Ibiero. Caballeros. Con 71. Organizó el torneo. Se llevó los últimos 18. Anduvo bien. En fin. Y. Los últimos 18 damas. Fueron para Caterina Oliveri. Con 72 golpes. Allí en el atardecer. Algunas gotas. Iban anunciando que podía llover. Pero un poquito. Nada más. Que va a pasar el próximo fin de semana. Se va a jugar el torneo. Yerba Mate Amanda. Otro de los torneos tradicionales. Que tiene la entidad serrana. Esto va a ser sábado 28. Domingo 29. 36 hoyos. Medal Play. Categorías Damas y Caballeros. Y últimos 18 hoyos. Y se viene febrero. Con mucha fuerza. Con muchas ganas. Porque va a llegar el torneo Amistad. Esto va a ser el jueves 9. Viernes 10. Allí. Se va a jugar la trigésima. Primera edición. Del torneo Amistad. Torneo para menores. Con y sin handicap. Uno de los torneos. Más antiguos. Del país. En cuanto a menores. Uno de los torneos. Importantes. Que siempre. Siempre. Convoca. Y mucho. A todos los chicos del país. Para disfrutar. Del campo serrano. Y obviamente. Se va a hacer el campamento. La van a pasar bien. Como siempre. Ya está abierta la inscripción. Así que. Ténganlo en cuenta. Ahí. Realmente. Prometido. Y ya hay. Bastantes. Anotados. Lo que hace. Prever. Que va a ser. Todo. Todo. Una fiesta. Y que tendrá. Mayor cantidad de inscritos. Que años. Anteriores. Bien. Continúa abierta. La escuela de mayores. Eh. Sábado y domingo. De 10 a 11. Si usted. No tiene idea de golf. De nada. Bueno. La Sierra. Le brinda la oportunidad. De conocer. Este maravilloso deporte. Cerramos aquí. Con estas imágenes. El torneo. Óptica. Sibiero. En el Sierra de los Padres. Golf. Las gotas. Vamos llegando al final. De lo que fue la actividad. De este fin de semana. Nos reencontraremos. La semana próxima. Y seguimos compartiendo. Más. Hugo Golf. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Un saludo. Con el niño. Ya. Y seguimos. Un saludo.